Música Quiero mandar un saludo muy especial a todos mis siete de Madrid Timbera Estamos en tiempos difíciles pero no hay que perder la alegría Baila, cuando el cuerpo baila la mente unida Vamos a meterle corazón y sentimiento que la vida es una Bailar es la mejor medicina Vamos a acercar con todo respeto y a ver que sucede Madrid Timbera Y esa es la tierra de Arcandio Un saltero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Y yo digo que Pero no bien va a osar De Juiro Pero Y allí van a visitarlo Quien lo quiere va a su tumba Ese saltero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá Y yo digo que Yo quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera Mi gente, ustedes no saben con quien he quedado el día de hoy Estoy con un grande, un grande de Cuba Con Listillo Cubano Brother, que tal? Oye mi hermano, aquí tú sabes, sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe, bro Estamos en tiempos difíciles, pero bueno Demasiados, sí, sí Para ustedes que no lo conozcan Listillo directamente de La Habana, Cuba Un chamaco emprendedor Realmente Tu video me motiva, me sacan sonrisas hermano Gracias por hacer lo que haces Gracias a ti también, porque es algo tan difícil y poner a bailar a la gente Eso es algo impaginable Bueno, como muchos de ustedes saben, yo soy peruano amante de tu música, bro Tú sabes que yo... Claro, eso es una cosa que yo flipo con él Porque o sea, yo cuando lo escribí por Instagram, yo pensé que era cubano Porque él le encanta una canción que se llama Guanabacoa, que fue donde yo nací en Cuba Y él está como de tiempo con esa canción Y yo le digo, loco, tú eres de mi barrio Y dice, no, yo soy peruano Y eso fue como... Ustedes saben, Guanabacoa es el himno de Madrid Quimpera, bro Es increíble esta canción de Iván, el hijo de Teresa Realmente es una canción que a mí, cuando yo la escucho, le me ponen los pelos de puta No sé, tendré que llevarlo a Guanabacoa A hacer Guanabacoa es un barrio ahí de Cuba, ahí tú sabes Coño, bro Cuando llegue a Cuba y me ponga la canción Guanabacoa Para todas las canciones que yo escucho de música cubana Vamos a bailar esa canción Para mí es un sueño, hermano, tú sabes que uno es Brother, ¿qué tal Barcelona y qué tal Madrid? Cuéntame No, no, no ¿Con qué te quedas? Me quedo con Madrid mil veces ¿En serio, bro? Para toda mi gente de Barcelona no es por nada Lo siento, viví en Barcelona mucho tiempo, pero no hay forma No hay forma, Madrid Brother, sinceramente no te voy a mentir En el 2019, antes de esta locura del virus Yo fui en un año como ocho veces a Barcelona A mí me encanta Muy bien ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Madrid, Madrid, mi gente Pero yo realmente me encanta Barcelona, bro Qué raro Bueno, a gusto de los colores, ¿no? Bueno, te voy a ir para allá Yo me quedo aquí y tú te vas Bueno, bro, no hay nada Vamos a dar una vuelta, ¿no? Por Madrid Vamos a dar una vuelta y vamos a estar conversando con este hombre, ¿ok? Antes que nada, antes que nada Bueno, quiero más de un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera Mi gente, estamos en tiempos difíciles, pero no hay que perder la alegría Siempre con precaución, ¿ok? Mi gente, estar en alerta, pero por favor, no se mantengan asustados Voy a hacer una locura sencilla Estoy aquí por las calles de Madrid Me voy a acercar a cualquier chica que vea En esta plaza Y a ver qué sucede, ¿ok? Sígueme por aquí Ven por aquí Acá hay una muchacha Vamos a ver si tiene dos minutitos Vamos a preguntarle Mira, acá hay dos chicas Acá hay dos chicas ¿Hola? Mira, estoy haciendo un video para mi canal en YouTube Mi nombre es Juan Diego, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto, Dayana Dayana, ¿de dónde tú eres, Dayana? Colombiana Uy, arriba, mi gente de Colombia ¿Qué tal? ¿Cómo te recibes este 2021? Cuéntame Este 2021, pues muy bien Porque yo creo que suficiente hemos aprendido con el 2020 Ojalá y este año sea mucho mejor Has dicho algo importante Este año tiene que ser mucho mejor Yo siempre digo a mi gente de Madrid Timbera Que hay que crear nuestra realidad con pensamientos positivos Dale un mensaje positivo para toda esa gente Por favor, en estos tiempos ¿Qué le dirías? Sí, a toda esta gente que tengan precaución Que se van a compartir Lo hagan con cabeza, por favor Con conciencia Para que esto evolucione Y pues al final Podamos hacer todo lo que hacíamos en nuestra vida diaria Que la vida nos ha cambiado un poco Y es importante que nos adaptemos también a las circunstancias Agua, qué lindo mensaje Déjame tus redes sociales, por favor Para toda mi gente que quiera conocer a esta gran artista Perdón, directamente de Colombia Para que te siga Sí, yo soy Dayana Holguín Me pueden encontrar en Instagram como Dinas.d28 Dayana Holguín, muy trago ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Salsa Pues me la vas a poner sencillo A Madrid Timbera se trata de bailar salsa A ver, tírame una, tírame una ¿Y la musiquita? Aquí mismo, aquí mismo suena Que suene, que suene Ponte cómoda, ponte cómoda Música, venga Música 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 Arriba Colombia Música 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 ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No, hermano! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Agua! Repíteme tus redes sociales por favor para toda mi gente de Madrid-Timbera Ok, yo soy Dayana Holguín me encuentran en las redes sociales como dinas.d28 Bueno, gracias por tu tiempo el tiempo no tiene precio, tiene valor y el valor es incalculable Ok, que tengas una buena semana, te vi por aquí y dije voy a acercarme y te has animado a bailar conmigo. Vale, gracias a ti. Gracias, gracias de corazón. Que tengas un feliz año. Gracias, hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Bravo!